Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del video de hoy vamos a estar hablando y haciendo el review de la nueva colección de Jaclyn Hill junto con Morphe así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Como todo el que está en este mundo de la belleza, déjenme ver, todo es muy clara creo que sí, estoy un poco clara, ok, allí se ve mejor todo el mundo sabe que Jaclyn Hill sacó esta colección con Morphe esto consiste en cuatro paletas que se te pueden vender individualmente y también se puede vender lo que es el bol completo y obviamente eso es lo que yo tengo les voy a enseñar para que vean cómo viene, es un poco complicado porque la luz y el blanco de la caja no ayuda por atrás viene lo que es una pequeña reseña y obviamente viene Jaclyn Hill y abrimos la caja y aquí sale lo que verdaderamente es el baúl mírenlo allí, tiene al principio tiene este logotipo que según las malas lenguas como es muy parecido a la colección o al logotipo que ella sacó con la colaboración de Becca que se los voy a dejar por aquí arriba para que vean la foto dice las malas lenguas que hay una demanda entre que Becca le hizo a Morphe por este asunto porque señores prácticamente son iguales, la única diferencia es que ellos le agregaron que quizás no se vean pinticas de colores para crear un poco la diferencia hay un lío armado con todas estas paletas que cuando se lanzaron la gente empezó a hacer reseñas y las paletas no difuminaban bien, no se veían para nada bien recogieron todas las paletas, dijeron que las iban a destruir y que iban a volver a formular cada una de las sombras y al mes y medio volvieron y sacaron paletas y la gente diciendo que no, bueno, esto es un lío de apague, amor, esto es larguísimo pero yo tengo aquí las paletas, las vamos a probar, vamos a acercar la cámara obviamente como son cuatro, entonces se supone que hay que hacerse cuatro looks yo realmente quería hacer de que cuatro videos con cada una de las paletas pero eso es como demasiado largo entonces voy a hacer como están haciendo el resto de mis compañeras que es un ojo con una paleta y otro ojo con otra paleta el baúl es este, como pueden ver, usted agarra y abre aquí y salen lo que son las cuatro paletitas esto realmente me gusta la idea entonces aquí vienen cada una de las cuatro paletas voy a hacer un ojo con la que se llama Armet and Gorgeous y voy a hacer otro ojo con la que se llama Blim Boss entonces vamos a acercar la cámara, señores, para empezar y realmente ver cómo se trabajan estas sombras bueno, obviamente antes de empezar a maquillarnos vamos a hacer los swatches de cada una de estas paletas y vamos con Blim Boss empezamos con Blim Blim Hush Hush Hymn Pizzas y Mystic Spark Glitz Glam Rockstar Balzi y Berry Trees y Berry Trees y voy a empezar, señores, con esta sombra que se llama Hush Hush me ve allí perfecto obviamente con esta vamos a hacer lo que es la transición voy a continuar, señores, con esta sombra que se llama Rockstar es, es, es bella o sea, es que mirenla, déjenme ver allí miren que color, ay no, me encanta me encanta y con esta voy a profundizar un poco más en lo que es la cuenca del ojo voy a volver a la primera sombra, Hush Hush para difuminar un poco voy a estar usando este tono que se llama Mystic para darle más profundidad todavía ahora voy a usar esta sombra que se llama Blink Blink la voy a usar obviamente con los dedos voy a volver a la sombra Mystic para difuminar todo esto bueno, si se dan cuenta, se pierde un poco la intensidad no mucho, pero sí se pierde un poco la intensidad pero ahora vamos a volver a retocar para finalizar voy a estar usando esta tonalidad que se llama Balcing esta la voy a estar aplicando en lo que es todo el centro bueno, a ver si, ay que bonita señores, miren como cambia bueno, y ya para finalizar el look de este ojo voy a estar usando esta sombra que ustedes ven aquí que se llama Glitz Glam y esta lo que voy a estar haciendo es iluminar el lagrimal del ojo vamos a hablar de la paleta de una vez que me ha gustado 50 y 50 las sombras glitter, verdad, que utilicé bueno, utilicé prácticamente, bueno, tres porque me faltó esta que está aquí se aplican mucho mejor con el dedo como ustedes vieron el swatch se hace fabuloso pero la sombra al aplicarla con la brocha cuando está seca se aplica pero con la brocha mojada sí se aplica mucho mejor pero la mejor forma de aplicarla es con el dedo me encantó la sombra Hush Hush me encanta, me encanta esa sombra pero sí tengo que decir que estos colores, los oscuros son un poco complicados de difuminar tú le das, le das, le das es verdad que tiene muy buen pigmento pero a la hora de difuminar son unos colores que son difíciles de difuminar difíciles de trabajar no es una cosa casi imposible porque yo voy a seguir usando mi paleta pero sí me parece que son un poco complicadas no es una paleta que diga ay, qué mala es pero está ahí, ahí así que bueno, vamos a seguir obviamente con este ojo y voy a seguir con la paleta Armet and Gorgeous empezamos con VIP Access Glip Trip Coin y Agent continuamos con Top Secret Smooth Criminal Secure Proud y Classificate vamos a empezar con esta tonalidad a marcar, no, déjenme ver ahí, estoy enfocada a marcar lo que es la cuenca del ojo yo nunca me he puesto una sombra amarilla en el ojo imagínense déjenme bajarle la luz quizás tiene mucho ahí se pueda ver mejor esta también suelta un poco de polvo wow, me encanta voy a continuar con la sombra Agents mírenla allí voy a continuar con esta sombra voy a usar esta sombrita marrón y voy a estar intentando hacer otro estilo de maquillaje y lo voy a poner al final del ojo y en la esquina externa y en la esquina interna del ojo que tanto me enredo voy a volver a la sombra Agents para difuminar los cortes voy a estar usando mi Shape Tape de Tarte voy a usar una pequeña cantidad porque quiero hacer creo que se llama Ano quiero variar un poco lo que es el estilo de maquillaje y esto lo voy a déjenme acercar un poco más la cámara para que vean allí esto lo voy a picar en todo el centro del ojo señores, con la yema del dedo voy a estar usando esta sombra y la voy a poner a toquecitos miren eso ahora vamos a volver a la sombra Smooth Criminal pero voy a utilizar usando esta sombra que está aquí déjenme ver enfoca enfoca para dar un poco más de profundidad a todo esto pero la quiero poner como de a toquecitos para no dañar lo del centro ya para finalizar este maquillaje creo que voy a estar poniendo esta que es la sombra más clarita la voy a poner en el lagrimal aunque no está muy convencida pero bueno vamos a ver no queda como mal del todo pero como que no me gusta voy a estar usando la coin esta esta doradita a ver que tal queda porque imagínense esto es probando ah mira este doradito me gusta me gusta más como que me gusta incluso como queda arriba de ese perlita que puse al principio bueno ya terminé lo que es este ojo señores tengo que decirles que estoy encantada con los tonos o con esta paleta en general obviamente hay tonalidades que no usé pero de las 10 tonalidades usé 7 tonalidades así que tengo que decirles que esta paleta por completo me gustó me gusta la pigmentación me gusta como se difumina me gusta como se trabaja me encantan los colores es más voy a hacer otro maquillaje próximamente ya que vamos hacia el otoño voy a hacer otro maquillaje con esta paleta porque me gusta de verdad me gusta muchísimo a diferencia de estas sombras que no me parecen feas me encantan los colores pero la fórmula de esta paleta es muchísimo mejor pero bueno por cierto ok aquí estamos nuevamente vamos a seguir y por supuesto antes de empezar vamos a hacer el swatch de cada una de estas paletas continuamos con Dark Magic empezamos por Puff Power Cut Trickery que bello y Diversión seguimos con Potion Boosted Inside Job Mojo y Temptress y obviamente voy a estar empezando con la sombra para la transición también de nuevo suelta un poco de polvo pero no es nada que para mí sea relevante ahora voy a continuar con esta sombra que ustedes ven aquí que se llama Potion lo voy a estar bueno vamos a ponerlo en todo lo que es el párpado wow me encanta vieron la pigmentación que bonita la voy a poner en todo el párpado móvil una cosa que no les he mostrado quizá en los otros maquillajes déjenme ver si se puede ver las sombras todas bueno en su mayoría tienen lo que llaman caída como pueden ver tengo muchísimo pigmento en el rostro pero bueno mientras ella pigmente yo no tengo problema con limpiarme después porque yo lo que quiero es que la sombra me funcione voy a volver a la sombra a difuminar todos estos cortes quiero que se note una cosa en cámara quizás ustedes pueden ver allí se sigue viendo un poco mi párpado pero realmente aquí en el espejo en mi vida real yo veo muy bien unificado el párpado es que no entiendo por qué en cámara se ve así sinceramente no lo sé o serán cosas mías o serán cosas de la luz bueno quizás cuando esté editando lo pueda ver mejor pero realmente aquí en vivo y directo yo veo el párpado y la sombra muy bien unificada esta sombra verde que se llama Inside Job para dar un poquito más de profundidad a lo que es la mirada voy a usar ya que la tengo aquí esta sombra que se llama Puff como pueden ver voy a usarla con una brocha bastante chiquita para ponerla un poco por aquí arriba digamos que como para enmarcar lo que es el maquillaje ya para finalizar este maquillaje voy a estar usando esta sombra se llama Diversión como pueden ver y la voy a estar aplicando con el dedo por favor voy a poner o a pintarme un poco al ras de las pestañas inferiores voy a estar usando esta sombra que se llama Boosted esta sombra que ustedes ven aquí que se llama Power Coup me encanta yo no voy a decir más me encanta porque es que yo creo que eso es lo que más he dicho en todo el video con los colores ya estamos nuevamente señores ya me puse lo que es máscara de pestañas tengo que decir que estoy enamorada me encanta me encanta este look me encanta esta paleta creo que las sombras se difuminan bastante bien creo que no me ha costado incluso creo que ni siquiera los colores azules no los colores oscuros me ha costado difuminarla porque como ustedes pueden ver se ven bastante integrados yo aquí en vida real los veo bastante integrados y eso me gusta lo que sí es como ya les dije que este color ¿cuál era? el potion este verde más claro se veía un poco como a parches pero yo aquí en vida real lo veía bastante bien pero de todas formas señores el resultado me gusta muchísimo así que nada vamos a continuar con el otro ojo y para finalizar tenemos Ring the Alarm empezamos con Loli Rush On Camera Boom Alert Boom Ask Siren Mush Shots Frame y Secrets y voy a empezar a hacer obviamente lo que es el la cuenca del beso es lo primero empezar a delimitar lo que es la cuenca y voy a estar usando esta tonalidad que está aquí que se llama Rush voy a continuar con esta tonalidad chocolatosa que ven aquí que se llama Secret en esta realmente quiero hacer un maquillaje donde donde el color principal sea este el Bomb Ask me encanta y voy a agarrar mi Shape Tape y me lo voy a volver a pasar pero esta vez voy a intentar hacer lo que llaman un cut crease que aunque yo no tengo casi sombra en el párpado pero voy a intentar hacer digamos que esto es un cut crease para principiantes porque yo soy principiante en el tema entonces voy a agarrar directamente mi sombrita Buzz y vamos a ver wow señores miren que pigmento ay dios mio me encanta voy a difuminar todo esto voy a estar poniendo al ras de las pestañas voy a estar poniendo esta sombra que usted ve aquí que bonita aunque no le estaba mostrando el lagrimal del ojo voy a estar usando esta sombra que dios mio bueno y aquí está el resultado final señores tengo que decir que estoy encantada déjenme agarrar las paletas me voy a echar un poco para atrás también bueno ok ahí se puede ver mejor escuchen estos son problemas técnicos bueno me parece que es una excelente paleta me parece que se difuminan bien los colores me parece que tiene una intensidad y una pigmentación fabulosa o sea no tengo nada nada malo que decir de esta paleta la única paleta de las cuatro que yo si me dicen ni los cascuales no compro porque ustedes saben que estas paletas como se pueden comprar tanto como el bol completo como separado la única paleta que yo quizás diría no te la compres porque es un poco complicada sería esta que es la bling boss es lo único obviamente hay que seguir jugando ustedes vieron que esta sombra rockstar y mystic son un poco complicadas de difuminar no me parece que sean unas malas sombras quizás hay que trabajarlas mejor quizás hay que difuminar más tengo que ver o tengo que jugar más con ellas porque como que la primera vez usándolas uno no puede decir que malísima es es la que menos me gustó es la que me dio un poquito más de trabajo a la hora de difuminar como ya les digo este tipo de tonalidades pero también es verdad que las tonalidades moradas son unas tonalidades que son difíciles de trabajar y difíciles de conseguir como el acabado final es súper difícil de conseguir esa fórmula es bastante complicada las sombras mate por lo general siempre son sombras que son un poco más difíciles son sombras que te pueden hacer el swatch bien y a la hora de trabajarla con las brochas puede salir mal o pueden ser sombras que te pigmenten mal a la hora de hacer el swatch pero a la hora de trabajarlas con las brochas pueden ser buenísimas entonces eso es normal en las sombras que sean mate hay sombras por ejemplo pigmentadas que con la brocha seca es un poco difícil de trabajar es mejor trabajarlas con las brochas húmedas pero muchísimo mejor con el dedo con el dedo es una cosa que tú dices miren ese color es una cosa que tú dices es de otro mundo o sea es como el real tono y te da la real pigmentación que es como la que tú ves aquí en la paleta así que nada tú las has usado las tienes las quieres comprar todavía tienes dudas qué te parecen déjame todo eso en los comentarios si quiere que haga otro look por supuesto déjamelo en los comentarios prometo que va a ser uno completo no va a ser esto de obvio pero es que realmente con cuatro paletas yo creo que iba a ser canson cuatro videos no para mí grabarlos porque a mí me encanta sino para ustedes verlos como que lo mismo lo mismo déjame en los comentarios todo lo que pienses acerca de esta manitas arriba si te gustó este video y yo como siempre en la cajita de informaciones voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted no está suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo que está ahí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita y para qué es esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao